Días después de los ataques del Capitolio que llevaron al presidente saliente Donald Trump a perder sus cuentas en redes sociales por presuntamente incitar a la violencia. El debate hoy se centra en cuánto precedente crean estos bloqueos en la censura y la libertad de expresión. Para algunos, la decisión de Facebook de bloquear al presidente al argumentar que él podría malutilizar la herramienta es un arma peligrosa. Y esta definición de creemos que la va malutilizar es una suerte de censura previa. La censura previa no necesariamente es por parte del Estado, también puede ser por parte de los privados, pero tiene que estar clarificada con reglas claras para saber cuándo esto va a ocurrir y por qué va a ocurrir. Para el expresidente de la sociedad interamericana de prensa, sacar a Trump de la discusión es vital para analizar el tema correctamente y que desde ese punto de vista la censura al presidente es profundamente grave. Creo que afecta medularmente la libertad de expresión, que esté en manos privadas la potestad, ¿no es cierto?, y que sienta un antecedente que puede ser nefasto. Lo mismo opina el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP. Acá no se trata de Trump, acá se trata de si hay un riesgo o no para la libertad de expresión. Por eso dejemos de lado el debate sobre si él actuó irresponsablemente, claramente para mí sí. Sin embargo, alejarse de la escena política en una situación tan controversial no parece ser tarea fácil, sobre todo en audiencias latinoamericanas. Algún grupo dirá, ¿por qué no lo hacen con el expresidente Uribe o con Maduro o con Ortega? Que pueden estar mal utilizando las herramientas y es que son condiciones diferentes como usuarios. Para algunos esta censura no soluciona el problema, pues los vehículos que realmente podrían hacerlo no han sido utilizados. Hoy día no lo están resolviendo. El silenciar deja a 80 millones de ciudadanos, ¿no es cierto?, con la expectativa y sintiéndose simplemente privados de algo. Expertos sugieren que lo correcto hubiese sido un bloqueo de algunos comentarios y pedir la intervención de la justicia para tomar una decisión más trascendental. Eso hubiera sido trabajar sobre, es por facto, digamos, sobre los hechos ya consumados y que la justicia fuera la que tomara la decisión y no una empresa privada como en este caso. Este análisis se deriva de la declaración de Salta de la Sociedad Interamericana de Prensa que regula principios de libertad de expresión en la era digital y que par de años después de haber sido firmada parece ser superada por escenarios como este que jamás fueron imaginados. Desde Florida, Emanuel Villalobos.